¡Suscríbete! Un día dijiste, ya me voy de casa, porque estoy cansado, ya no te quiero ver Y ahora te arrepientes porque te ha ido mal, que vienes buscando si hay otro en tu lugar Y ahora te arrepientes porque te ha ido mal, que vienes buscando si hay otro en tu lugar No tienes vergüenza, andas mal vestido, tienes cara de hambre y hasta hueles mal Yo te tengo pena porque yo te amaba, lo que tú tenías todo te lo quitaron Yo te tengo pena porque yo te amaba, lo que tú tenías todo te lo quitaron Escoba nueva dice, escoba nueva barra en toda la basura, porque aquí tú estorbas Escoba nueva dice, escoba nueva barra en toda la basura, porque aquí tú estorbas Ahora regresas cuando hay otro amor en mi camino Ahora solo pena me das basura Música Música Un día dijiste, ya me voy de casa, porque estoy cansado, ya no te quiero ver Y ahora te arrepientes porque te ha ido mal, que vienes buscando si hay otro en tu lugar Y ahora te arrepientes porque te ha ido mal, que vienes buscando si hay otro en tu lugar No tienes vergüenza, andas mal vestido, tienes cara de hambre y hasta hueles mal Yo te tengo pena porque yo te amaba, lo que tú tenías todo te lo quitaron Yo te tengo pena porque yo te amaba, lo que tú tenías todo te lo quitaron Escoba nueva dice, escoba nueva barra en toda la basura, porque aquí tú estorbas Música Música Escoba nueva dice, escoba nueva barra en toda la basura, porque aquí tú estorbas Música 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 Gracias por ver el video.